A pesar de que este perfume se lanzó en el 2021, sin duda alguna sigue levantando interés, sobre todo porque es su lanzamiento aquí en el mercado mexicano. Estamos hablando de Esencial Palo Santo en la versión femenina. Ya vimos en un video anteriormente el Palo Santo masculino. Bueno, nos toca ver en este mismo, en este mismo video, nos toca ver la versión para damas. Y pues vamos a adentrarnos de lleno con este perfume en esencia que es amaderado floral y dulce. Esto gracias a el Palo Santo que lo contiene, que contiene el perfume. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a checar primero cómo es la presentación. 50 mililitros. Como ven, aquí está la intensidad marcada por tres puntitos. Cuando vean tres, quiere decir que es muy intenso. De una proyección larga, duradera y que va a durar bastante tiempo en nuestra piel, sobre todo si está bien hidratada. Tenemos la descripción del perfume, los ingredientes, dónde está hecho, escritura, braille y no nos puede faltar aquí la fecha de caducidad. No se ve bien por el celofán, pero ahorita al destaparlo, vamos a ver la fecha de caducidad. Quitamos el precinto o el celofán y aquí está. Es una caja muy sencilla con barniz. De hecho, la caja, el color es mate. Aquí está. Con el barniz y las letras repujadas con una tinta dorada, que se vea muy bien. Aquí está el perfume femenino. Y la fecha de caducidad, así como el lote de producción. Bien, vamos a ver cómo es por dentro. Todo es en color negro. Está el cartoncillo que protege el perfume. Es de color negro. Bastante elegante la presentación. Ahí lo vemos. Es igual que el perfume masculino. Aquí lo tengo. Con un degradado de color café. Esto se ve negro, pero es café. Un café oscuro. Y aquí sí vemos una diferencia. La tapa es de color mate. En el caso del perfume masculino, palo santo. Y en el palo santo femenino. Es con un acabado brillante. Las botellitas igual son brillantes. Son de acabado brillante. Y ahí está. El degradado de café a un color ámbar. Ahí se alcanza a ver mejor. Yo creo que la presentación está bien. Sin ser tan extravagante. Es algo que siempre acostumbra Natura. En su línea esencial. Normalmente a mi imagen. Pues que cumple, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Igual el perfumito. Tenemos aquí. La fecha de caducidad. Y lote de producción. Está hecho en Colombia. Igual el atomizador, como siempre. Pues de buena calidad. En color dorado. Un color muy bonito. Es una pintura satinada. Y bueno, ya pues hablando del perfume como tal. Estamos frente a un perfume amaderado. Así es como lo anuncia Natura. Tenemos notas florales también. Un floral blanco. Y sobre todo... También aromas, sobre todo dulces. Muy apegados a lo que sería... O parecidos al don. O a mirra, inclusive. Tenemos aromas o acordes avainillados también. Se perciben avainillado. También como a café, a chocolate, a ámbar. A notas balsámicas. Se nota mucho eso. Vamos a atomizarlo, recuerden. Atomizamos dos o tres veces en nuestra muñeca. Al momento de utilizarlo. Con una piel bien hidratada. Atomizamos en muñecas. Parte interior del codo. En la nuca, detrás de las orejas. También un poquito en el cabello se puede. No mucho. Para que el aroma se perciba intensamente. En quien lo está percibiendo. En quien lo está oliendo. Le resulta agradable sin ser tan pesado. Noto aromas florales y dulce. Si es muy femenino. Como para ocasiones especiales realmente. En climas cálidos, otoñales. Voy a atomizar otra vez. Recuerden que cuando usamos un perfume. No hay que frotarlo. Simplemente dejamos que se seque. Que se volatilice el alcohol. Y listo. Con nuestra piel bien hidratada se va a quedar. Durante mucho tiempo. Contrariamente. Si tuviéramos nuestra piel muy seca. Pues se va a absorber. Y no se va a quedar. Por tanto tiempo. La duración del perfume. Y bien. Pues yo. Saben que no soy tan experto en perfumes. Pero. Si puedo. Digamos distinguir los aromas. Podemos distinguir. Aquí. Obviamente. Notas dulces. Sobre todo. Es muy muy dulce. Se denota sofisticado. A decir verdad. Yo creo que. Igual para fiestas. Unos reuniones en la noche. En climas otoñales. Sobre todo. Como les decía. E invierno. Aquí. Pues Natura. Hace una combinación. O en este caso. Verónica Cato. Que es la perfumista exclusiva de Natura. Hace una combinación de pimienta rosa. Pera. Bergamota. De hecho. También se nota un poco cítrico. Por ahí se nota cítrico. Amaderado. Por supuesto. Floral. Esas son las notas de salida. Las que les dije. Las de corazón. Notas medias. Yasmín. Flor de azar. Flor de naranjo. Igual rosa. Como en el caso del perfume masculino. Tiene. Yandian. Igual también tiene. Y las notas de fondo. Son la. Obviamente la materia prima. Que. De la que se nombra el perfume. Que es el palo santo. Ámbar. Sándalo. Comarina. Y bueno. Básicamente. Ese. Es. 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 Un perfume amaderado. Dulce. Me recuerda. A uno de natura. Igual que. Es el. Igual. Es parecido al esencial. Exclusivo. Me parece. Para dama. Son muy similares. Habría que ver. Cómo se va desarrollando. A lo largo del día. De primera instancia. Al momento de atomizarlo. Sí. Sí. Se parece. Como más. Dulce. Más dulzón. Esto es. Por lo mismo. Tiene notas. Avainilladas. Notas. Las de. Notas de. Yang Yang. Es lo que le dan el. El tono dulce. Lo que es una buena opción. A un bajo costo. Ahorita está en lanzamiento. A 700 más o menos. Es un buen precio. Un precio bastante razonable. Muy moderado. Un 100% femenino. Ok. Es. Es. Es muy. Muy interesante. Tiene. Tiene. Gomas muy sutiles. Muy ricos. Igual como. Tal vez como a un humor. A un likes de humor. Pero. Es más. Más trabajado. Más elaborado. Cremocito. Se siente un poco. Frutal. Me gusta. Como se siente. También frutal. Y sobre todo. Bueno. Pues la madera. El palo santo. En este caso. Que compone al perfume. Así que. Ahorita en el lanzamiento. El ciclo 5. En México. Se puede conseguir. A un excelente precio. Y sobre todo. Pues ya ir. Y. Adelantándonos. Adelantándonos. Con los regalos. Para el día de la mamá. Que. Como siempre. Son muy interesantes. Son muy. También. Muy. Razonables. En cuanto a su precio. Y. Yo creo que. Esto puede ser. Un gran regalo. Para. Para las mamás. Aquí tenemos. Pues ya. El femenino. Y el masculino. Creo que. Hay un kit especial. Para adquirirlos. Me parece que. Que tienen un descuento. Muy bueno. Así que. Ahorita es una excelente oportunidad. Ya para ir. Digamos que. Agarrando velocidad. Para el ciclo 6. Natura México. Que es. Pues. Yo creo que. El más importante del año. A decir verdad. Y bueno. Yo creo que. Con esto. Cerramos. Lo que es la reseña. Esta mini reseña. Yo creo que. Es muy recomendable. Tampoco es. Muy. Fuera de lo común. Se siente. Pues digamos. Que normal. Notas. Notas. Muy conocidas. También. Creo que. A diferencia. Del perfume masculino. Creo que. Este es más. Más tradicional. Y bueno. Para lo santo. Masculino. Creo que. Igual. Puede. Gozar de. De tener. Un toque. Un poquito más original. Más. Más atrevido. Aunque bueno. Los dos. Son para ecuaciones especiales. En reuniones. Sobre todo. No sé. En. 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 Más fríos. Es lo que ya habíamos platicado. Precisamente. Por ser amaderados. Dan esa sensación de cercanía. Dan la sensación de. De calor. A quien. Obviamente. Lo está percibiendo. Así que bueno. Yo creo que son buenas opciones. En. En cuanto a precio. Se refiere. A relación. Costo-beneficio. Creo que son muy buenos. Y bueno. Pues sin más que agregar. Espero que les haya gustado. Esta reseña. Pruébenlo. Si tienen. Ahí. Muestritas. Que les puedan. Dar. Para olerlo. Pues adelante. Antes de comprarlo. Aún así. Yo creo que es. Una excelente opción. Son perfumes. Muy. Duraderos. Sólidos. Con un buen precio. Y bueno. Se buscan. Se buscan bastante. Decir verdad. Así que bueno. Échenle un ojo. Y hasta aquí dejamos. Nuestro. Video. Ah. No sin antes mencionar. Que bueno. El rango de edad. De este perfume. Pues sería. Yo creo que a partir de los 30 años. En adelante. Para una dama. Que esté en esa edad. Está muy bien. Que oscile ese rango de edad. Está perfecto. Es un perfume. Digamos. Elegante. Sexy. Que igualmente. A quien les guste. Bueno. A las mujeres. Les puede gustar. Y así. Si son jóvenes. Ya sea. Más. Floral. Frutal. Pero este igual. Yo creo que. Podría ser una buena opción. ¿No? Para. Para jóvenes. O damas. Tengan ya. Digamos. Una preferencia. Por. Por aromas. Más clásicos. Así que bueno. Hasta aquí. Dejamos el video. Mi nombre es Luis. Cuídense mucho. Y. Hasta luego. Hasta luego.